La Virgen va embarazada, montada en un borriquillo La Virgen va embarazada, montada en un borriquillo Arre burro, arre, no te vayas a perder Y hasta para Rocío, que es nuestro bebé Arre borriquillo, que llegamos tarde Y encontraron lo mío, en la ermita de Rocío La Virgen y San José, y el niño que está en la cuna Que la Virgen lo ha parido, pues su parte era la luna Que la Virgen lo ha parido, pues su parte era la luna La Navidad se avecina, con cantar el rociero Las ilusiones se avivan, espabilando los sueños Espabilando los sueños Trae la Virgen, la Salmarina Que la Virgen lo ha parido, que la Virgen lo ha parido En el Real de Rocío, acampar los almonteños En el Real de Rocío, acampar los almonteños Al amor de las candelas, a la estrella verán Y para adorar al niño, ella lo viará Que ha nacido ya, que ha nacido ya Y al lado de la ermita, en las aguas de la madre La Virgen la mamá, el sajo se tendría Bañales del matorcito, que rociero nacía Bañales del matorcito, que rociero nacía La Navidad se avecina, con cantar el rociero, las ilusiones se avivan, espabilando los sueños, espabilando los sueños, trae la mirra sal marina, el incienso lo romero, y el oro lo marilmeño. La Navidad se avecina, con cantar el rociero, las ilusiones se avivan, espabilando los sueños, espabilando los sueños, trae la mirra sal marina, el incienso lo romero, y el oro lo marilmeño.